La información agronómica y el sentir de los agricultores con José Miguel Serrano en AgroRadio. Muy buenos días, soy José Miguel Serrano, compañero de AgroRadio. Y bueno, anteriormente durante la campaña, ya que hemos tenido muchos problemas de oídio, concretamente, pues sobre todo en pimiento, pues bueno, hablábamos de que para la campaña que viene, pues bueno, algunos de los productos que actualmente o esta campaña hemos utilizado, que iban bastante bien, pues bueno, para la campaña que viene perdían su registro o su autorización. Este es el caso del flutriafol, es muy utilizado en una gran cantidad de explotaciones almerienses que por el año que viene, pues bueno, no se podrá utilizar. Pero ahora que nos encontramos en una fase aún todavía, si en aquella, pues bueno, de limpieza de explotaciones, porque vamos a cambiar de cultivo, pues a un cultivo de primavera, como puede ser el melón, como puede ser el sandía, y nos encontramos, pues bueno, en ese caso, con nuestro cultivo actual o el que vamos a cambiar es pimiento, pues bueno, este producto del que estamos comentando, que el año que viene no tendrá registro, no tendrá autorización, por lo que en nuestro LMR no podrá estar presente, pues bueno, si esta campaña la hemos utilizado, en estas fechas que nos encontramos, al cambiar de cultivo, muchas agricultoras optan por el triturado de mato. En este caso, hay muchos informes o muchos análisis en los que el Flutriofol es capaz de aparecer entre 5 y 7 años después de su utilización. Entonces, todavía está un poco en el aire, evidentemente, porque no sería el primer producto que se pierde autorización y luego se le vuelve a prorrogar, pero en este caso, a mediados del año que viene, no estaría permitida su utilización. Por lo que si nosotros, este año, trituramos nuestras plantas de pimiento, es muy posiblemente que el año que viene, si por lo que sea, por lo que sea no, evidentemente nos van a hacer un análisis multiruesido, pues seguramente nos pueda aparecer, ya que es capaz de permanecer mucho tiempo en el suelo. No obstante, también hay diversas formas que, por ejemplo, bajarían esa cantidad de LMR. Pero en este caso, como todavía no hay nada claro ni nada, pero bueno, es un poquito, un poco el prevenir, si hemos hecho algún tratamiento con este producto hace relativamente poco, pues bueno, a lo mejor el triturado de mata habría que comentarlo con el técnico de, que en este caso haga la cooperativa, almacén, alóndiga, donde llevemos, para ver cómo ve que se realice ese triturado de planta, ya que, como he comentado, son muchas las analíticas las que ha aparecido bastantes años después este residuo. El nivel es muy bajo, por eso digo que está todo por ver, porque evidentemente, sabiendo de este problema, la palabra no sería pelear, pero bueno, dejar un poco claro esto y hacer entender, por ejemplo, al destinatario final, en este caso a los lineales, de que este producto, a lo mejor no se ha gastado en esta campaña, ya que no está autorizado, pero puede seguir saliendo. Pero como todavía ahí no sabemos lo que puede ocurrir, pues bueno, evidentemente, pues si sabemos que lo hemos utilizado hace poco, pues quizás una de las acciones que podemos hacer es sacar esos residuos orgánicos, sacar las plantas, pues como, en vez de triturarlas, sacarlas de la explotación. Pero bueno, en caso de que el año pasado, el que viene, o por lo que sea demos, pues bueno, hay diversas formas de que esa cantidad o ese LMR que no puede salir, pues bueno, se disminuye como puede ser con incrementos de materia orgánica, hace que esas materias activas que podemos tener bajen y el laboreo del suelo, un suelo con una buena aireación, una buena porosidad, va a ayudar a que esos posibles restos desaparezcan o vayan disminuyendo a una velocidad más rápida que, por ejemplo, si no le toca. Por fin, es persistente, pero también, pues bueno, jugando bien las cartas, pues se puede llegar a erradicar. Pero bueno, era lo que quería comentar, porque bueno, que esto está muy fresco aún y a lo mejor, pues ahora mismo no caemos en eso y el año que viene, pues podemos tener un problema. Simplemente era un poco informar sobre eso y nada. Que paséis muy buen día y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. La información agronómica y el sentir de los agricultores con José Miguel Serrano en AgroRadio.